... ...cuando dije, estaba yo allí con el público y dije... ...y hoy voy a entrevistar y va a cantar aquí Rosa, ¿qué pasó? ¿Eh? Que todo el mundo dijo, ¡bien! Querida Rosa, muy buenos días. Buenos días, perdidia. Encantada de tenerte aquí. ¿Qué? ¿Otra vez, no? ¿Eh? ¿Otra vez? ¡Hombre! Vuelve por Navidad, vuelve Rosa por Navidad... ...con un disco de villancicos muy bonito... ...que vamos a poner mucho y a escuchar mucho... ...que se llama Ojalá. Ojalá, eh. Ah, y eso es una cosa que... ...y además los andaluces la decimos mucho. Ojalá. Ojalá, ojalá. Algunos dicen ojalá, otros dicen ajolá. Ojalá, ojalá. Ojalá. Tú ahora mismo cuando piensas en tu presente y en tu futuro... ...¿qué dirías? Ojalá que... Ojalá, yo siempre digo, en este año lo que pido es eso... ...yo creo que pido para todos los años lo mismo... ...ojalá que haya más consideración entre las personas... ...y me ha sentido común. Muy bonito. Y sentido común... ...sin que tuviéramos eso ya... ...muchas de las cosas que salen más saldrían bien. Y ya está, y mucha salud, porque habiendo salud hay de todo. Como yo siempre digo, Rosa, salud, hay que pedir salud a los demás, ya me lo buscaré yo. Ah, hola, claro. Ya me buscaré yo y si no, ya está, cuando vemos tantas cosas que vemos. Bueno, Rosa, tú has hecho feliz a mucha gente, hay mucha gente que te quiere. He de decirte que cuando han sabido que venías hoy al programa... ...hay mucho correo electrónico apoyándote. ...pero apoyándote además, quiero que lo sepas, desde países como Panamá. Dice, solo quería recordarte que tu club en Panamá y todos los clubes de América... ...estamos como siempre apoyándote al máximo. Y diciéndote que te esperan en América, mira, aquí en Chile. Dice, para saludar a Rosa, ya sé qué tal, solo decirte que te queremos y admiramos muchísimo... ...y que a pesar de la distancia, seguimos apoyándote y esperando tu próxima visita a América. Y ojalá, dice, Dios quiera, a Chile. Luego, Peña Mexicana. Peña Mexicana, ya hay muy de Pa' México. De Monterrey, de Norte. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? Para Puerto Rico, a Miami, ahora me han comentado de cosillas. Bueno, muy bien. Me parece estupendo. Aquí tengo otro que dicen, ojalá lean mi carta. Bueno, pues, le mandarle un mensajito. Felicitarle, estamos con el disco a tope en Puerto Rico. En Puerto Rico, me cache la más. Bueno, en Puerto Rico... Bueno, y aquí en España, pues ya no digamos. Recibí una carta de Puerto Rico y de... Bueno, es que la carta venía de Puerto Rico, de Venezuela, República Dominicana... Venía de varios sitios. Y me diera para darme una sorpresa. O sea, no voy a poder ir. Y era que el once, el once de este mes, de este mes... Claro, el once de este mes... Estamos a nueve. ...está Donna Samer cantando. Ay, Donna Samer. Maravillosa. Y esa cantante, esa mujer... Y a ti te ha encantado siempre ese tipo de música, lógicamente. Siempre, siempre. Que mala pata, tú quieres... Tener la oportunidad de poder viajarla y poder desvejar y verla... Y no ha podido ser. Bueno, Rosa, esto... Hace ya tres años, ¿no? Tres años. Tres años de tu gran éxito en Operación Triunfo. Hace tres años. ¿Esto era lo que tú creías? Hombre, es más bonito de lo que una piensa. De lo que pensaba, es más bonito. Es más bonito. Pero como yo digo, nadie en la vida da dura peseta. Y lo más difícil en la vida es mantener las cosas. Porque al principio te puede venir por suerte, por deschorra, pero luego las cosas o tiras tú pa'lante... A base de trabajo. Claro, que sí, a base de trabajo y teniendo baches. Y esa es la vida, vaya grite. La vida no es estar tumbando una marca. Eso le pasa a todos y les ha pasado a todos los grandes artistas que han tenido sus momentos y sus épocas buenas y malas. Y cuando están más de moda y luego tienen que volver a recuperar el sitio que se llama, ¿no? Bueno, yo mientras que siga cantando, me da igual estar cantando lo harto de un escenario delante de mucha gente, lo harto en un baresillo, me da igual. Mientras que siga cantando... Mientras que puedas dedicar tu vida a aquello que te gusta. Porque te he dicho, esto es lo que tú creías, pero hay otra pregunta que es, esto es lo que tú querías. Esto es lo... Hombre, está claro... Hombre, yo cuando uno piensa en esta profesión, lo único que piensa es... Que te crees que te vas a meter solo en la música. O sea, tú solo tienes en mente cantar, cantar, cantar. Pero no mucho menos si te pasa por la cabeza, pues como yo digo, la letra pequeña que no hemos leído, pues que tenés que... Cada día tenés que enfrentar, pues delante de un... No delante del público, porque el público... De la crítica también, y soportar muchas cosas. Crítica buena y mala. Claro, porque hay gente que dice cosas buenas de ti, otras que no las dice. Yo las que no digan cosas buenas no las voy a sacar aquí para nada. Una opinión... Voy a sacar la buena, dice. Rosa demuestra que fácilmente podría ser una gran estrella, que si nace en Nueva York se forra. Pero luego yo no sé si te gusta esto que dice. Pero a la que le pesa Armilla. No, de fuerte. Y la gente que le quiere. Al remate dice... Esto es muy derrotista. Al remate dice ser buena gente no lleva a ningún sitio. A mí me parece terrible. Bueno... ¿Cómo que no lleva a ningún sitio? No sé yo. Yo creo que tú tienes un sitio en la música. Yo siempre estoy... ¿Crees que tienes un sitio en la música? Yo siempre tengo mi grana en mi boca y mi Armilla en mi boca también. Y no la cambio por Nueva York. No puedo dar más allá, que ahí me crié hasta los 18 años. Y sea que... Pero es que cada mente es distinta, ¿sabes? Y cada mente... Pero todo es bueno, todo es bueno. Porque eso... Que hable, porque si no hablan nada, es que no existe. No, pero no, porque eso es bueno. Que hable aunque sea bien. Personalmente. Porque te das cuenta que no es la vida todo de color de rosa. Ajá. Y es bueno. Es bueno porque eso hace que haga una basecilla más eso. Mira, te pillan mitad de un plato y te dicen esto, ¿sabes? Pues ya, al pedo que no, pero... Ya estás pinchando. Ya está. Ya te he bajado los humos, ¿no? Ya me han bajado los humos, ya. Yo lo que quiero es levantarte al revés. Levantarte los ánimos porque te quiero, te admiro. Es bueno para mantenerlo bien. Y tú has dicho, lo más importante es que a pesar de todo yo sigo siendo la misma. O intentarlo. Y a la que le gusta comer sano, ir de tiendas, maquillarse... Y que tiene debilidad por el chocolate, ¿no? Uy. Oye, es verdad que tú tienes un pronto. Pero yo no te he visto nunca el pronto. ¿Un pronto? Porque lo que parece es que eres una persona de buen carácter. ¿Un pronto? Pero tienes un pronto, ¿no? ¿Qué tendría yo que decirte para que te saliera el pronto? Ostras, pues yo qué sé. No, no sé. Hombre, todas las personas tienen un pronto. Entonces no seríamos personas. Seríamos María Teresa de Carcuta. Es que no. Dice, yo me retiraría si en vez de hablar de mi profesión y de la música, hablaran de mi persona o de tu vida privada, ¿no? Intentas separar. Esto es una de las cosas que no sabías que te ibas a meter. Tú solo piensas que todo tiene que ver con música. A la gente le importa, por ejemplo, si tienes novio. Y no. Que no pasa nada. No pasa nada. Que no pasa nada. Si lo tiene, lo tiene. Si lo dice, es. Claro, pero como cosa natural. Es que una te nascas y si lo tienes, pues te ven y te han visto y ya está. Pero no tienes que, ¿sabes? Que no sé, como una vez la tele también está adentro y resulta que luego sale fuera. Es como si estuvieras entre la espada y la espada y ves lo que hay y lo que no hay. ¿Y tu familia cómo ha vivido estos años, esos tres años y cómo ha cambiado, si es que ha cambiado algo? Mi familia, a ver. Tu padre, que es maravilloso. Mi padre, o sea, lo disfrutan más que yo misma, ¿sabes? Porque ellos ven todo lo... El cariño que te tienen. Claro, los chiquillos. Son tus padres. Bueno, como tú has venido a traer tu disco, Rosa, ojalá, digamos que todos son villancicos. Villancicos maravillosos, como el pequeño tamborilero. Sí, señor. Los campanilleros, Blanca Navidad, Dime niño de quién eres. Todo esto que seguro muchos de ellos los has cantado tú, de pequeña. Sí, señor. Hay uno que me cantaba mi madre. Que en Andalucía se canta mucho en Navidad. ¿Cuál te cantaba tu madre? Hay un villancico que se canta mucho por Andalucía. ¿Qué es? Y yo no lo... ¿Madre de la puerta de un niño? Madre de la puerta de un niño. Y la pisa. ¿Anda? No, ese no es. No. Madre de la puerta de un niño. Ole. Ole. Ole, mira. Vamos a cantar a tú. Madre de la puerta hay un niño. Más hermoso que el sol bello. Y dice que tiene frío porque viene medio un cuero. Pues dile que entre se calentará porque en esta tierra, porque en esta tierra ya no hay caridad, ya no hay caridad, ya no hay caridad. Bravo, aplauso grande. Bueno, que por cierto, aquí estás, total, ella es muy guapa, pero aquí estás, total estrella de Hollywood. Bueno. Hay que decir... A mí me parece que me está pegando un soplío y parece que estoy mirando... ¿Dónde estoy mirando yo? Aquí, aquí, en la de detrás. Estás guapísima, estas fotos estupendas. Bueno, hay un número de lotería aquí porque ahora, con esta cosa de la competencia del Tom Manta y todo eso, hay que echarle imaginación a lo de los discos. Bueno, por la idea del número, pues fíjate... ¿Qué pasa con esto? Pues fíjate, todo lo que...